Todo hombre llega a un punto en el que el pensamiento de la vida se vuelve aterrador. Se dice que este mundo está llegando a su fin. Si es así, es ocasionado por la misma mano del hombre. Toda la evidencia estaba ahí. El castigo de la fe que crea animosidad entre nuestros hermanos. La disolución de la humanidad en todas las culturas. La intolerancia, la ignorancia y la estrechez de miradas. Están destruyendo este mundo. Destruyendo nuestro mundo. Yo me quedé allí esperando. Esperando a que los pecados del pasado se desvanecieran con el viento. Anhelando a que llegue mi muerte. Pero mientras yací ahí, el mundo exterior no se sentía como al mundo al que había dejado. Se sentía... mejor. Y me parece que ha llegado el momento de mi despertar. Y así, le recordaré al hombre lo débil que su carne y alma puede ser. No. 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 No.